Hola amigos, soy Jaro. Hoy vamos a sembrar encinas. Encinas pequeñitas que las tenemos en macetillas. Ya veréis qué maceta más original. Y vamos a sembrarla en el campo. En alguna zona que tengáis disponible, siempre es mi afición. Para que lo sepáis, es la afición que es una de las aficiones más buenas que yo tengo, además del senderismo y los olivos. También es sembrar árboles en el campo. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí podéis ver nuestros chaparritos, pequeños chaparritos, encinas. Que si alguien está interesado en ver cómo las llegamos a tener así, pues aquí arriba en la pantalla os va a salir un enlace para que veáis nuestros vídeos de sembrar encinas. Sembrarla y trasplantarla luego a maceta más grande, que en este caso no me quedaban macetas de la otra. Y lo que hice fue trasplantarla a Tetrabric. Que viene muy bien, de cualquier marca del mercado, le cortáis. Fijaros por aquí por abajo como la hemos cortado unos cortecitos para que no se encharque el agua y pueda salir si tiene exceso de agua. Y es mejor para macetitas, normal. Fijaros, veis cómo le hemos hecho unos cortecitos. Esos cortecitos vienen perfectos. Bien, pues aquí tenemos nuestras pequeñas chaparritas. También nos hemos traído una garrafilla de agua para ponerle el goteo apenas las trasplantamos, porque lo bueno es trasplantarlas en otoño. Pero como caen unas de las muy fuertes, estas las vamos a trasplantar ahora, primero de primavera. Con la tijerilla le cortaremos el cartón, ya lo veréis ahora. Las trasplantamos y enseguida las regamos, para que no haya pérdida, para que no le dé, por supuesto que no le dé el aire a la raíz y que rápidamente estén regadas. Es el objetivo. Bueno, como decimos, mano a la obra. Bueno, vamos a preparar, vamos a cortar la hierba un poco. Como veis, esta tierra tiene bastante materia orgánica. Vamos a remover bastante tierrecita por aquí, tiene bastante humedad, pero es bueno siempre regar, recién puesto, nuestros chaparrillos. Bien, de esta manera, aquí tenemos una lombricita. Lo ponemos aquí y ahora le aportamos un poquito con tierra. Y si queremos, le echamos más de aquí de la cardera. Bueno, ya tenemos nuestra encina plantada ya en el campo. Donde será el resto de su vida, posiblemente. Y ahora... Y ahora... Vamos a preparar una base aquí para la garrafa. Para poner la garrafa de agua. Y desde aquí, pues, le ponemos el riego. Ya tenemos el agua cayendo encima de nuestra chaparrita. Ponemos una piedrecita. Ponemos una piedrecilla para que se aguante ahí. De esta manera se recalará todo alrededor de la planta y no perderá nada. Seguirá creciendo. Seguirá creciendo. Enseguida empezará sus raíces a salirse de la antigua maceta. Aquí estaba comprimida. Ahora ya las raíces. Ahora ya las raíces empiezan a salir los alrededores y a tomar fuerza. Y pronto, pues, tendremos nuestras chaparras, nuestras encinas bastante grandes. Es un árbol de crecimiento lento. Tenemos que comprender que tardará bastante años en hacerse adulta, pero ya está iniciada. Bueno, fijaros ya cómo nos queda. Aún se está regando. La hemos protegido con hierbas secas. Hierbas que hemos arrancado y le hemos sacudido la raíz para que no chupe. Y entonces se queda como capa protectora alrededor de la encina para que le amortigüe la calor y el chupe del sol, el chupe del agua, de la humedad. De esta manera, pues, tendrá más humedad para arraigar y mejor para la encina. En fin, así ya la dejamos. Bueno, amigos, pues ya tenemos sembradas nuestras chaparritas. Si acompaña el tiempo, pronto estarán agarradas y crecerán bastante. Y en unos años, pues, las veremos salir hacia arriba y crecer. Ya os he dicho antes que es un árbol de crecimiento lento. Por lo tanto, tenemos que verlo a muy largo plazo. Es un árbol que crece muy poco a poco. Pero ahí estará siempre para refrescarnos de que hemos hecho un bien al medio ambiente teniéndola, teniendo nuestras chaparritas. Bueno, espero que os guste y hasta otro vídeo. Adiós.